¿Cuántos idiomas habla Claudia Sheinbaum y cuál es su nivel de estudios? En los sexenios pasados, una de las más grandes críticas de los presidentes de México fue su nulabilidad para expresarse correctamente en inglés, con Enrique Peña Nieto y su memorable infrastructure, y su poca desenvoltura al comunicarse en el idioma, o Andrés Manuel López Obrador, quien nunca hizo el intento y reconoció abiertamente que no tenía conocimientos en el tema. Si bien dominar una lengua extranjera no es requisito para asumir la presidencia, muchos consideran que es indispensable para que los mandatarios puedan entablar conversaciones con colegas de otros países. Para este periodo presidencial se han movido algunas piezas del tablero, una de ellas se relaciona con la preparación profesional de Claudia Sheinbaum Pardo, así como su capacidad para comunicarse en otros idiomas. A diferencia de su antecesor, Sheinbaum Pardo sí habla inglés de manera fluida y se ha demostrado en distintas entrevistas que circulan en redes. Además, perfeccionó su pronunciación cuando se mudó a California, donde trabajó en una investigación que formaba parte de su doctorado. Por el momento, solo se sabe que habla este idioma adicional a su lengua materna, que es el español. En cuanto a su trayectoria en el ámbito estudiantil, ella ha mencionado en reiteradas ocasiones que se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, una de las instituciones con más prestigio educativo del país. Inició su camino en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur y continuó su paso por la Facultad de Ciencias, en donde se inclinó por la licenciatura en Física, de la que se graduó con promedio de 9.5 y una tesis titulada Estudio Termodinámico de una Estufa de Leña para Uso Rural. Completó esa etapa con estudios en posgrado, tanto en maestría como en doctorado. Para ambos casos, especializó en Ingeniería Energética en la Facultad de Ingeniería, mientras que para la maestría publicó un trabajo llamado Economía del Uso Eficiente de la Energía Eléctrica en la Iluminación. Para el siguiente nivel, presentó la tesis Tendencias y Perspectivas de la Energía Residencial en México, análisis comparativo con las experiencias de eficiencia y conservación de los países de la OCDE. ¿Qué opinas?